Creo que hoy fue un partido donde el equipo estuvo concentrado los 90 minutos, veníamos fallando en la concentración, con el Huila tuvimos una desatención, en las marcas perdemos el partido, con Tuluá también desatenciones y por eso perdíamos puntos. Creo que hoy fue un partido redondo donde todo el equipo estuvo concentrado, donde trabajaron en equipo y donde veníamos claros que Tigres por esa necesidad de sumar y tener algún chance de permanecer en la nada teníamos que ser cautelosos, venirles a atacar cuando se pudiera pero no darles muchos espacios porque sabíamos de la necesidad y gracias a Dios se consiguió lo que planificamos que era irnos adelante en el juego y ya después era aprovechar los espacios que dieran y se hizo un buen trabajo. Hasta antes del gol estaba tranquilo con el equipo, había sido un partido parejo de hecho, nos habían llegado ellos con Gómez por izquierda a la espalda de Fabián y ahí nos habían inquietado dos veces. El resto lo teníamos controlado y nosotros ya habíamos pisado área con Mena, con Bonilla y por falta de condición técnica no finalizábamos, pero hasta ahí estaba tranquilo con el desarrollo del juego. ¿Qué ha pasado con el equipo? Yo creo que ahí la respuesta está que no tenemos la mentalidad de levantarnos, que nos hicieron el gol, un gol que es infame para mí porque Patriota yo creo que eso no lo ha ensayado jamás en su vida, nosotros también hemos hecho goles así, perder un rebote, una pelota quieta, que nos gane una línea de fondo, nos tiren un centro y gol por soltar la marca porque la pelota no ha salido de riesgo. Digo que es un gol infame no porque sea mal por Patriotas, bien por ellos, ganan el rebote, ganan la raya de fondo, tiran un buen centro y quien convierte, convierte muy bien. Digo infame por nosotros que no tenemos la capacidad mental de asumir, ajustar, referenciar, vigilar y se les habla permanentemente de esto. Yo creo que el Cali tiene un gran equipo, no es fácil jugar contra el Deportivo Cali, hay que analizarlo, evaluarlo y tomar medidas preventivas para que no te vaya a hacer daño porque tiene un juego por banda muy fuerte, con Orejuela, con Zambuesa y por el otro lado con Angulo, después entró Benedetti, Candelo no se puede desconocer su capacidad, su experiencia. Yo creo que la diferencia se marcó en el primer tiempo cuando nosotros entramos a presionar y obligarlos a cometerle error, trabando mucho, marcando mucho sobre las bandas para recuperar la pelota y salir a la contra en una transición rápida de defensa de ataque. Y así conseguimos los dos goles que a la postre nos dieron el triunfo. Cometimos un error en el segundo tiempo, una distracción porque ya lo habíamos hablado en el entretiempo que nos estaban cobrando a riesgo y que no podíamos seguir permitiendo eso. Bueno, primero hay que destacar que hoy el trabajo de Cortuloa, el profe Néstor hizo una correcta lectura, cerró espacios donde nosotros somos importantes, donde hemos marcado la diferencia. Después que nos cerró los espacios, nos dieron la iniciativa para jugar por dentro, se agruparon muy bien y nos supieron controlar. Entonces, ahí creo que radica todo, más en el primer tiempo donde el equipo no anduvo desafortunadamente y después cuando hacemos cambios posición por posición, se busca con algunos respetar el orden porque tampoco podemos desbordarnos, perder el control y quedar mucho más expuestos cuando el partido al inicio lo ponemos mucho más próximo. Y bueno, no siempre dura una eternidad, no. Después de tanto tiempo, Santa Fe ha logrado una victoria muy importante. Y Wilson Morelos no lo voy a descubrir yo. Él es un goleador nato, a pesar de que todavía no está en un estado ideal, como pretendemos, pero paulatinamente él va tomando su ritmo y es un goleador. Sí, hoy nos permitió, con esos dos goles y el gran esfuerzo de todos sus compañeros ante un equipo difícil y usted sabe muy bien lo que significa ganar acá, no es fácil. Bueno, para nosotros es una satisfacción lo del equipo y lo de Morelos. No hay que buscarle muchas vueltas, jugamos mal, no hicimos las cosas como las teníamos que hacer, sentimos el cansancio de todos estos viajes. Ellos tenían siete jugadores frescos, está bien, venían al llano a jugar, pero se sintió, ellos hicieron su trabajo, el partido que tenían que hacer, muy bien, muy clarito, pero nosotros no teníamos respuesta en las piernas, así que eso se hace muy difícil y también en la cabeza. Bueno, como resultado no traemos, porque esto es bueno, ¿cierto? Pero los empates a veces no se suman tanto como las victorias. Vinimos a buscar tres puntos, pero no se pudo, me parece que se intentó por todos los medios, tuvimos posibilidades de gol, como tuvo también el once, y sumamos minutos con jugadores que necesitamos que sumen minutos, como es el caso de Juan Fernando Lintero, que venía de una para, que a pesar de que no estuvo muy fino en el segundo tiempo, para nosotros es importante que haya jugado, porque nos viene un partido de Copa Sudamericana con Racing. Por lo demás, me parece que Medellín tuvo un buen comportamiento en términos generales. Al final, ese tipo de partidos a mí no me gustan, porque esos partidos de ida y vuelta son como muy recochudos, ¿cierto? Muy abiertos y son muy verticales, se depende más del error que de la virtud, muy apurados. Pero bueno, resalto la actitud, la entrega de Medellín, el conservar el orden, el buscar el partido en el arco contrario. Bueno, a veces se prende la chispa a uno y hace cosas que salen y otras veces no salen. No, es la lectura que uno hace. El centro del campo, si vos querés intensidad, de pronto tenés que sacrificar la calidad. Y yo creo que el cambio fue determinante de un tiempo a otro. Ese equipo tuvo más intensidad, no quiere decir que corrió más, sino que fue más decidido en cada una de las jugadas. Recuperamos más rápido el balón en el primer tiempo, lo administrábamos muy bien, pero nunca lo recuperábamos. Y con Guillermo, pues hombre, contagió agresividad a Harrison y se recuperó el balón. Porque nosotros damos una ventaja con dos volantes, porque tenemos una serie de jugadores de clase de fantasía que cuesta dejarlos afuera. Entonces, es como esa libertad de buscar que ellos encuentren ese lugar. Y no sé, yo creo que cuando eso funcione, nosotros tenemos, porque por ahí pueden decir que no hay sorpresa. Alguien puede decir, bueno, pero no hay sorpresa. Y se pregunta que cuando vos tenés jugadores como Johan o como Michael, ni ellos saben lo que van a hacer. Entonces, ¿cómo así que no hay sorpresa? La sorpresa está en el espíritu de esos jugadores. Y yo, digamos, disfruto de tener esos jugadores, porque lo importante es que estén en el lugar justo, pero nadie sabe lo que van a hacer. Bueno, creo que los primeros 20 minutos el equipo no se encontró. La verdad es que el clima nos afectó mucho y no entramos con la chispa. Al minuto uno nos hacen gol y al minuto 17 nos marcan el segundo. Y creo que fuimos dominadores, creamos las opciones, pero no las concretamos. Sí, efectivamente, hoy se nos dieron las cosas. En los partidos anteriores aquí en local hacíamos el gasto y al no concretar, efectivamente, después de cierta intensidad hay un agotamiento. Hoy el equipo hizo las cosas correctamente, empezó con mucha intensidad, tratando de dominar. Y concretamos dos buenos goles que nos dieron la posibilidad de ya llevar el partido a ciertos trámites. Ya viene la respuesta de Pasto, que fue muy buena. Siempre estuvo buscando. Pero el equipo tuvo un buen comportamiento. Los cambios que se hicieron para este compromiso dieron un gran resultado. Y se sigue demostrando con Jaguars que en la medida que anote, pues va a seguir sacando buenos resultados. Bueno, es difícil ahora decirlo. La rabia que tengo es lógico. Y yo creo que me contagiaron todavía los jugadores más en eso, porque ellos creían que lo podían lograr. Porque hicieron un partido muy bueno en la parte táctica. Que da la sensación esa de que podíamos haber hecho algo más. Pero el fútbol no es de eso. El fútbol es de jugar y tener las posibilidades. Y cuando se crean, marcar. Lógicamente, tengo que valorar todo el esfuerzo que hizo el América por empatarnos. Creo que fue un partido que tácticamente fue bastante bueno. Me gustó en la propuesta nuestra. Me gustó mucho la propuesta de América. Creo que no sé si fue un buen espectáculo para la gente que a veces le gustan demasiados goles. Pero para los técnicos, creo que es bueno ver un partido de esta clase, de esta magnitud. Todavía no le sé responder, Juan Pablo. No sé qué es. No sé si quedé tranquilo o si de pronto descontento. Lo que sí es que estoy feliz con la disposición, el ánimo del grupo. Me gusta la rabia que tienen cuando llegaron al camerino queriendo hacer más. O sea que eso indica cosas interesantes hacia el futuro. Son partidos diferentes, ¿no? Son partidos diferentes donde vino una que a ordenarse bien en su zona. A no dejar los espacios, a cerrar bien y a contraatacar. Y una América que siempre estuvo insistiendo, siempre estuvo tocando, siempre estuvo buscando la posibilidad. Es más, tuvimos muchas opciones de gol. No sé cuántas, tengo que mirarlas. No entró, la botábamos, la tapó al arquero. Bueno, pero en América, a pesar de que la equidad fue ordenada y se paró muy bien, pudimos penetrar, pudimos filtrar. Y tuvimos las opciones de gol claras para hacerlas. No las concretamos, pero ellos se encuentran el pédate en el último minuto del primer tiempo. Y se complicó la cosa, pero me parece que el equipo no perdió su madurez. Me parece que fue tranquilo, no se desesperó. No jugó a la matazón, como les dije, tenemos que tener tranquilidad, no podemos desesperarnos ni quedar mal parados atrás. Aunque en algunas instancias del partido, los contraataques nos quedaron mal parados, pero fueron los últimos minutos, después del minuto 35, que ya comenzó el desespero, que no encontrábamos el gol. Donde los dos atrás se mejoraron al ataque, lo que fue Iván y Angulo. Y quedamos con los dos centrales y con Johnny no más, porque ya hemos hecho el cambio de un 4-1, 3-2, donde buscaba abrir la cancha con Loboa, con Barayan, con la mitad Botinel y los dos en punta. Pero hay que resaltar el trabajo de la equidad, que estuvo muy bien ordenado, muy bien parado. Pero pienso que hoy fue un partido diferente al de Barranquilla. Hoy llegamos con más opciones de gol que en Barranquilla. Hoy tuvimos más posibilidad de hacer gol que en Barranquilla. El campo que lo sustituimos y bajamos un volante a Nene Correntería, a ese sector, lo va a volar en estos términos. La gasolina les alcanzó para 20 minutos y luego no hubo más. Ya el esfuerzo, las ganas, el deseo, pero las piernas no respondieron porque son jugadores que vienen de un proceso diferente, pero de para ambos. Santiago tiene casi, si no estoy mal, cuatro o cinco meses sin jugar. Hicimos un proceso de recuperación, de rehabilitación de una lesión que tenía y ahí ya está. Pero no ha hecho fútbol. Eso es decir, como ya está bien físicamente, físicamente en su parte conceptual del departamento médico, pero le falta lo otro que es la futbolística y eso fueron 20 minutos. Lo de Mariano igual, Mariano viene sin jugar y viene sin ritmo. Había que arriesgarnos a eso. Lo hicimos y aún así, pues, ambos jugadores pienso que muestran su condición, pero no les alcanzó. Bueno, nosotros estamos teniendo que hacer, que empiezo por el final, ¿eh? Estamos teniendo que hacer el funambulismo a la hora de repartir esfuerzos y de repartir lesiones. Entonces, empezándote por lo último. Felipe viene de haber estado largo tiempo el chaval. Se pegó 90 minutos. Yo no quiero que tenga ningún problema. Y sabemos que ahora vamos a dos campos. Calor muy fuerte. Tres y cuarto de la tarde. La Liga, entre comillas, te va a dejar alguna revancha. La Copa no. Si caes, caes. Y luego toca Barranquilla, que uno lo ve hasta que muy, muy lejos. Pero tiene que tener en cuenta las condiciones que nos vamos a sentir. Hemos estado ahora en una posición un poco buena, porque no hemos viajado, porque Río Negro fue... Ahora nos toca al revés. Ahora nos toca meter los viajes. Entonces, uno va pensando, no sé si ha acertado equivocadamente, en la medida de las cosas. Edwin estaba, por repetir, repetir, y venir largo tiempo sin jugar al límite. Encima nos hemos quedado sin Edwin Velasco también. No nos faltaba. Una vez que recuperamos a Cristian Mafla, que anda ahí con el tobillo, con la duda de que tenía que romper un poco la inercia mental de volver a jugar, ahora se lesiona Edwin Velasco. Y encima la de Mayor nos sancionó a Luis Carlos. Por cuatro juegos, porque dos semanas, pero en estas semanas donde hay miércoles y domingos son cuatro juegos encima. Entonces, estamos echando mano y nos está viniendo bien el espíritu de la segunda mitad, que a mí me ha encantado verlos sufrir juntos y me ha encantado la conducta encima de los del fondo, que cuanto peor estábamos viviendo la circunstancia, ellos más apretaban todavía. Eso te da... Espíritu, a mí no me gusta tampoco la segunda mitad, a mí me gusta la primera también. Pero, ¿por qué tenemos que vivir con esta ansiedad del resultado? ¿Por qué no lo hemos matado en la primera? La verdad, aquí va a ser muy difícil que muchos sumen puntos. Millonero es un buen rival, buen equipo, viene con la camisa inflada después del partido que hace contra Bucaramanga, tiene muy buenos jugadores, nosotros tenemos un plantel bastante joven, hoy tuvieron la oportunidad de jugadores de hasta 18 años de disputar el partido. Para nosotros es con sabor a victoria, aquí sabemos que no muchos van a sumar. Después de que miramos la nómina, sabemos que Millonero iba a jugar un juego más ofensivo, iba a ser más frontal en su juego, porque no tenía un volante de ideas que fuera capaz de llevar la pelota a los dos puntas. Sabíamos que nos iban a atacar mucho por las bandas para terminar por dentro y de pronto contrarrestamos bien esa parte. De pronto, parte de la incomodidad es el gol que nos hace, una salida, un control de juego de nosotros y se complica el partido. Pero me parece que contrarrestamos bien la propuesta de ellos. Más allá de arrancar por eso, creo que lo podíamos haber definido antes, lo manejó, no sufrió. La gente que entra se tiene que acomodar enseguida, bueno, a veces lo pueden hacer, el día de Bucaramanga lo hicieron y le costó, tiene que seguir trabajando, nada más. Es lo que tenemos y buscamos, jugando tan seguido hay algunas cosas que buscamos priorizar, si no, si jugáramos domingo a domingo, Duque no saldría, Henry no saldría, Airo no saldría porque hizo 90 el jueves. Pero bueno, no hay excusa, no hay nada, nosotros lo tendríamos que haber definido antes, no lo supimos definir, la culpa es nuestra, nada más.